curiosidades y más presenta y alix aparicio es criticada por sus fans la nominada al oscar como mejor actriz y alix aparicio sigue involucrándose en numerosos eventos y aumentando su popularidad así como las controversias que giran en torno a su persona la actriz aprovechó que se encuentra en la ciudad de méxico para disfrutar de una función de la obra jesucristo superestrella y convivió con el elenco la protagonista de roma alcanzó la fama internacional con su papel y su vida pasó radicalmente de vivir en su natal claquiaco a viajar por todo el mundo en las más exclusivas galas pero mostró que a pesar de ser una celebridad posee un lado fan y convivió con varios actores de la obra la actriz decidió presumir algunas fotos en su instagram en donde apareció sonriendo con eric rubí leonardo de los anne yair maría josé enrique guzmán y calimba gracias escribió en su publicación feliz de conocer al elenco los actores también compartieron en sus cuentas de instagram algunas fotos del encuentro con yalix aparicio que padre conocerte escribió eric rubí fotón gracias tuvimos una visita muy linda hoy escribió yair los seguidores de yalix aparicio la felicitaron por acudir a eventos en calidad de fan y por tomarse fotos con otros artistas además elogiaron su apariencia sencilla y natural sin embargo otros seguidores de la oaxaqueña expresaron su molestia afirmando que aunque yalix aparicio accede a tomarse fotos con otros famosos y las publica en sus redes sociales cuando se trata de sus fans muestra una actitud diferente ya que sus guardaespaldas impiden que se le acerquen y así no le pidan fotos ni autógrafos esa es la gran diferencia cuando te tomas fotos con otros artistas pero con nosotros los oaxaqueños hasta escoltada la tienen una ironía la verdad le escriben a la actriz en instagram reclamándole por la controversia ocurrida en su visita a la guela gexa con todo respeto que padre que te tomes fotos con todos los que tú quisiste pero la gente que te cuida no deja que tus fans se tomen fotos contigo escribió otro seguidor me caes bien yali pero cuando uno se quiere tomar foto contigo no nos dejan triste realidad debido a este tipo de actitudes algunos fans de la actriz creen que perdió su humildad y que eso podría afectar su carrera tu fama va cayendo de manera abismal por lo visto era cierto que sería una fama fugaz dedícate a la docencia que es lo tuyo escribió un internauta otro usuario de instagram le recomendó a la actriz que no se relacione demasiado con los actores de la obra no seas amigo de ellos te van a querer llevar a televisa para que actúes en la rosa de guadalupe y a ti que te parecen los comentarios que recibió yalix aparicio nos gustaría muchísimo leer tu opinión si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima chau 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 chau